Miénteme una vez, solo una vez Y dime que al despertar aún estarás aquí Créeme que es muy difícil de aceptar No quiero seguir en la sombra de otro amor Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas, que no te irás al amanecer Ármate de valor, dime de una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que me hace feliz Déjame hablar con él, yo se lo diré Te extiempo Él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás no lo haré entender Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas, que no te irás Al amanecer Ármate de valor, dime de una vez Que tú a mí me quieres Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que me hace feliz Que me hace feliz Que me hace feliz Gracias por ver el mundo A ver la próxima vez Gracias.